Muy buenas noches, Jess Oficial. El número 32 de Shaquille O'Neal quedó inmortalizado, fue retirada para la franquicia de Orlando Magic, un jugador que ha dado mucha gloria al equipo, en una ceremonia que fue muy especial, donde también hubo acción en la NBA con el equipo de casa enfrentando al Thunder de Oklahoma City. El momento cumbre, el número 32 inmortalizado en el Kia Center, elevado para ser siempre recordado. 28 años después de su paso por Orlando Magic, Shaquille O'Neal vivió el retiro de su número de camisas, siendo el primer exjugador de Magic en lograrlo. Una ceremonia abarrotada por la prensa, fanaticada aún en la cancha para disfrutar del momento histórico. Más temprano, en conferencia de prensa, mostró su respeto por el equipo, al que agradece mucho al tratarse de su comienzo de carrera en NBAista. Esa es la tercera franquicia de la NBA que rinde su homenaje al miembro del Salón de la Fama del Baloncesto. También los Angeles Lakers en el 2013 retiraron su número 34 y el Miami Heat retiró su número 32 en el 2016. O'Neal ganó tres títulos con los Lakers y otro con el Heat. Aunque para el Magic no ganó títulos, tuvo un impacto monumental en sus cuatro años de 93 a 96 y de muchos de sus primeros. Primer elegido número uno en el draft, primer novato del año, primer all-star, primero en llevar al equipo a la final. Época dorada del Magic que siguió de cerca el periodista deportivo, George Díaz. La historia de Orlando Magic, tú no lo puedes decir y hablar sobre la historia de Orlando Magic sin Shaquille O'Neal. El Kia Center disfrutó también de la acción de la NBA con Orlando Magic en pantalla nacional en C&T, algo que no pudieron aprovechar al caer 127-113 al Thunder de Oklahoma City. El próximo compromiso es el 14 de febrero cuando reciban a los Knicks de Nueva York. Bueno, Shaquille O'Neal se le había preguntado en conferencia de prensa cómo quería ser mejor recordado. Y me gustó su contestación porque dijo, primeramente quiero ser recordado como uno de los jugadores más dominantes en la NBA, y lo fue en su época y también en lo personal como una persona buena y también lo es y además añado, muy graciosa. Para Pared Telemundo.